Una madre es una luchadora incansable y valiente. Su apoyo incondicional nos hace más fuertes. Con su esfuerzo, nos ayuda a crecer como personas. Sus enseñanzas son insustituibles y nos acompañan toda la vida. En este día tan especial, le brindamos homenaje y reconocimiento a esas madres que trabajan por el futuro de sus hijos, madres que trabajan por el bienestar de su familia, madres que trabajan para ser mejores cada día. La entrega de nuestras madres dominicanas no tiene precio. Te agradecemos hoy y siempre. ¡Feliz día, mamá!